Este estudio lo que consiste es que en casi 150 hospitales de toda España en una semana miramos a ver que en los laboratorios de microbiología qué microorganismos multiresistentes se han aislado y lo que hacemos luego es ver la proyección y la evolución de los pacientes que estaban infectados por esos pacientes y las cifras para el año 2023 es que se pueden atribuir hasta 23.000 fallecimientos en el año 2023 a las muertes por la pandemia silenciosa de las bacterias.